Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les vamos a enseñar a hacer un baño para que se corten toda la mala energía, la mala vibra, los bloqueos, la negatividad, todo lo tóxico salga fuera de sus vidas con la salvia. Amigos, este es un baño de salvia y limón buenísimo, maravilloso. Si lo hacen con fe y con las indicaciones, da grandes resultados para esas personas que dicen, sabes que voy al trabajo y siento mucha mala energía de ese lugar, de las personas con las que trabajo o simplemente todo me sale mal, tengo muchos bloqueos, problemas económicos, problemas con la familia, con la pareja, infinidad de cosas. O que todos los días sientes que te duele la cabeza, la espalda, la nuca y tú no encuentras la razón por la cual está pasando eso. O incluso ya tomaste medicamento, fuiste con los doctores y te dicen que todo está bien, pero pues simplemente tú no ves mejoría. Es que está sucio tu cuerpo energético, entonces tienes que limpiarte, purificarte. Este baño es fácil, maravilloso y muy efectivo, entonces amigos, pues los invito a que me acompañen a ver cómo se hace este baño de salvia. Da muy buenos resultados, tiene un aroma muy rico, un aroma herbal o a hierbas, delicioso, muy fácil de hacer. Y pues bueno, espero que les guste la receta y acompáñenme a ver este baño de salvia que es maravilloso. Vamos a ver la receta y el video. Bien amigos, los ingredientes para hacer nuestro baño de salvia son los siguientes. Un manojo o un puño de salvia fresca, como yo aquí la tengo. Esa se compra en cualquier supermercado o en hierberías o botánicas. Esta es fresca. Si tú no la consigues fresca, vas a utilizar unas 4 a 5 cucharadas soperas, con las que comemos normalmente, de salvia seca. También vamos a utilizar la cáscara de un limón. Aquí está el limón al que le quitamos la cáscara. Este limón simplemente lo tiras a la basura o te lo puedes comer, no pasa nada. Y también vamos a utilizar 3 litros de agua. Aquí es algo importante amigos, si tú quieres con este baño también limpiar tu casa y también obviamente limpiar tu cuerpo, vas a utilizar 3 litros. Tenemos 2 litros para ti y 1 litro para rociar la casa, ¿correcto? Por eso es importante que sean 3 litros por lo menos. Si tú dices, le quiero poner un poco más de agua no hay problema. Pero por lo menos que sean 3 litros para que sea suficiente cantidad de líquido, ¿correcto? Entonces, dicho esto, vamos a la estufa, acompáñenme. Aquí estamos en la estufa amigos, aquí tenemos una olla de paredes altas o profunda. Vamos a agregar toda el agua. Y agregaremos la salvia y la cáscara de limón. Y vamos a dejar a fuego medio aproximadamente unos 25 a 30 minutos. ¿Para qué? Para que suelte todas las propiedades y bondades, la salvia y el limón que son lo que nos va a purificar. ¿Correcto amigos? Vamos a esperar ese tiempo. Si gustan, pueden tapar su olla para que se concentre más y acorte el tiempo de la cocción. Esperemos ese tiempo. Bien amigos, ya está listo nuestro baño. Hay que dejarlo enfriar por aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Les quiero comentar una cosa que es completamente normal que se forme esta especie de capa blanca. Es absolutamente normal. Solamente vamos a dejar que se enfríe para poder retirarla con una cuchara. No pasa absolutamente nada. Se forma esta pequeña espuma o capa blanca por las vellosidades de la hoja de la salvia. Eso es completamente normal. Reitero, no se asusten. Así es la propiedad de la salvia. Por eso es tan maravilloso. Entonces, vamos a esperar ese tiempo para que se enfríe y les doy más indicaciones. Pues bien amigos, ya está tibio nuestro baño. Ya se enfrió. Reitero, es normal que se le forme esa pequeña capa blanca. Completa y absolutamente normal por las vellosidades de la hoja de la salvia. ¿Correcto? En un recipiente vamos a poner un colador para poder vertir nuestro baño. Así como lo estoy haciendo. Ese color, como rojizo o cafezoso, es normal. ¿Correcto amigos? Así es como les va a quedar su baño. Perfecto. Con todos estos residuos los pueden tirar simplemente a la basura o los utilizan para enterrarlos en el jardín y les sirve de nutrientes a las plantas. ¿Sí? No hay ningún problema. Ok. Vamos ahora amigos con las instrucciones propiamente del baño y lo que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Como nosotros queremos purificarnos y cortarnos toda la energía negativa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a personalizar nuestro baño. Vamos al recipiente a poner nuestras dos manos y vamos a decir nuestro nombre completo tres veces. Yo diré el nombre de mi canal a forma de ejemplo, pero ustedes van a decir el nombre completo con todo y sus apellidos para personalizar el baño. Tarot místico, tarot místico, tarot místico. Ya está personalizado. Ahora amigos, de forma completa y absolutamente opcional, vamos a decir una oración de protección o un salmo. El salmo más fuerte o uno de los más fuertes y poderosos es el salmo 91. Volvemos a colocar nuestras dos manos y nos disponemos a hacer la oración del salmo 91 o la oración que tú quieras para darle más fuerza a este baño. Ya que hicimos esa oración, es momento de poder utilizarlo. Ustedes me van a preguntar, ¿qué día se puede hacer? Realmente lo puede hacer el día que te urge hacerlo. Pero se recomienda que sea martes o viernes de preferencia. Si no, pues el día que tú quieras. Y también que se haga por la mañana o por la tarde para que sea más efectivo. También amigos, para las personas que quieran rociar su casa con este baño preparado, lo pueden hacer. Como utilizamos tres litros de agua, van a extraerle un litro y ese preparado o ese baño lo van a rociar por toda la casa. De adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a ir hasta la parte más profunda de tu casa. Al jardín o a la cocina o no sé, ¿verdad? Tú te vas a ir hasta la parte más profunda de tu casa y vas a comenzar a rociar este baño. Solamente un litro, porque con los otros dos litros te vas a bañar, acuérdate. Empiezas a rociar, a rociar toda tu casa. Si es de dos pisos, también empiezas desde la segunda planta. Rocías todo, 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 todo para que vaya cortando este baño toda la negatividad. Y terminas en la puerta principal de tu casa, la puerta que da la calle. ¿Sí? Ahí. Este, rocias todo ahí y listo. Después de que ya hiciste eso, vas a bañarte. ¿Sí? Te vas a bañar. Primero te vas a bañar o a duchar como lo haces normalmente. Te pones tu champú, tu acondicionador. Todo, todo, toda tu rutina de ducha o de baño la haces normal. ¿Sí? Ya al final te vas a agregar este baño del cuello hacia abajo. O sea, del cuello hacia los pies. ¿Sí? Algunas personas no les gusta ponerselo en la cabeza. No te lo pongas en la cabeza. Algunas personas dicen, sí, a mí sí me gusta en la cabeza. Pues bueno, eso ya es a tu criterio o como tú lo quieras hacer. ¿Sí? Pero de preferencia del cuello hacia abajo. Este baño se recomienda dejarlo, amigos, tres minutos. ¿Sí? O sea, te lo aplicas del cuello hacia abajo. Te lo echas todo encima. Y con un cronómetro, con tu teléfono móvil, con cualquier cosa, cuentas el tiempo. O con un reloj. Mínimo tres minutos. ¿Para qué? Para que dejen tu... Para que te limpie bien bien toda tu aura. Si tu cuerpo energético quede bien limpio con este baño. La salvia, recordemos, amigos, que desde la antigüedad, muchos ancestros la utilizan para limpiar sus casas. Entonces, la salvia es maravillosa. Y el limón también no se diga. ¿Sí? También corta cualquier envidia, cualquier negatividad. Y purifica tanto los espacios, los objetos y a las personas. Entonces, ¿ya quisiste esto? Te lo dejas tres minutos. Si quieres, le puedes abrir un poquito al agua tibia o fría. Y te lo enjuagas los residuos que quedaron del baño en tu cuerpo. Si no, te lo dejas y te procedes a secar. Y te cambias y haces tu vida normal. ¿Sí? Te pones tu crema, tu perfume, chalala, chalala. Todo lo que tú haces normalmente. Te vistes, se vas al trabajo, a la escuela. O te quedas en tu casa. Lo que tú quieras, no hay ningún problema. ¿Sí? Y muchos me dirán. Este baño se lo puedo hacer a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi mejor amigo, no sé. Si lo puedes hacer. ¿Sí? Tú coces el... O pones el mito del baño. Pero que cada quien lo personalice y haga la oración que quiera. Si se puede hacer. ¿Correcto? Nada más eso que sea. Ya cada quien individual. Y sí se puede. Algunos de ustedes van a decir. Oye, ¿cada cuándo me tengo que estar haciendo este baño de salvia? Lo puedes hacer realmente cuando tú quieras. ¿Sí? Puede ser una vez a la semana. Cuando tú te sientes que tienes muchas envidias y bloqueos, lo haces una vez a la semana hasta que sientas la mejoría. Ya después lo puedes hacer cada mes, cada dos meses, cada seis meses o una vez al año. O sea, cuando tú quieras. Es realmente cuando tú sientas la necesidad de que tienes que hacerte este baño. ¿Sí? Eso es la indicación, amigos. Si tú dices, yo me siento bien haciérmelo cada dos semanas porque siento que me purifica el cuerpo, mi casa y todo está en armonía. Perfecto. Síguelo haciendo. No hay ningún problema. Sí. Lo puedes seguir haciendo las veces que tú quieras. Algunas otras personas me van a decir. Oye, de este mismo baño puedo tomar una pequeña parte para rociar mi negocio o mi oficina. Además de que ya rocié la casa. Así se puede. Sí. Lo puedes hacer. No hay ningún problema. Pero recuérdate que primero tienes que personalizarlo y decir la oración para que esté más reforzado. Y listo. Haces eso para que se corte toda la energía negativa. Correcto, amigos. Cualquier duda que ustedes tengan que no esté resuelta en este video. Déjenme en los comentarios y yo estaré respondiéndoles esas dudas que ustedes tengan. Este baño, amigos, si ustedes lo hacen con toda la fe del mundo y como se les indica, es maravilloso. Da grandes resultados. Ustedes pueden investigar que la salvia es maravillosa. Corta cualquier energía negativa. De hecho, existe el incienso de salvia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque corta toda la negatividad. Tiene un aroma delicioso. Entonces, aprovechen todo lo que la naturaleza y Dios nos da para mejorar nuestras vidas. Para purificar las casas. Para que todo esté en armonía. Que se solucionen los problemas y toda la negatividad. ¿Correcto, amigos? Y pues, bueno, amigos. Si les gustó el video, regálenme un like. Compartan el video para que más personas conozcan cómo hacer estos baños que son tan fáciles. Suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen. Y activen la campanita donde dice todas. Para cada vez que estemos subiendo recetas como esta, no se las pierdan y la disfruten. Recuerden que todo este contenido se hace gratis para todos y cada uno de ustedes. Me despido y los veo hasta el siguiente video. Bendiciones. Gracias. Gracias.